Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El ataque a José. La porción bíblica siempre en el capítulo 37 de Génesis y los versículos 18 al 22 dicen así. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, proyectaron matarlo. Dijeron, ahí viene el soñador, ahora pues matémoslo y echémoslo en alguna cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo mataremos. Les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo de sus manos y volverlo a su padre. Convivir con alguien que odiamos es imposible. Llega el momento que tarde o temprano alguna situación sirve para que esto explote y la venganza ahora venga. Esto es por supuesto desde el punto de vista humano. En este caso hubo un ataque. ¿Ataque por qué? Hay una declaración bíblica que es prácticamente el resumen de lo que podríamos llamar la razón por la cual atacaron a José. Está en Hechos capítulo 7, los versículos 9 y 10. Voy a leerlo, dice así. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Subrayemos esto. En realidad el tema de la envidia puede llevar a un hombre, a una mujer, a una familia, a una sociedad, a toda una nación a hacer cosas que en realidad no tienen sentido. Por ejemplo, quitarle la vida a alguien como consecuencia de la envidia. Esto fue lo que provocó a los hermanos mayores de José para que planearan quitarle la vida. Pero hubo alguien, en este caso, Dios usó a una persona para que tratara de bajar un poquito ese momento de odio, de envidia, de rencor, de ira. Y él dijo, está bien, está bien, hay que deshacerse de él de alguna manera, pero que no sea con las manos manchadas de sangre. Y entonces ahí había una cisterna que no tenía agua al parecer, que de pronto sirvió de refugio para esta persona. Pero el odio, la envidia, el rencor no se queda allí. Y entonces vinieron y lo vendieron. ¿Hasta dónde puede una persona llegar aún con un familiar? Venderlo por envidia. La otra vez mencionábamos que las mayores guerras no son entre países, son entre familiares. Y mucho cuidado con esto. Si hay algo que está causando una envidia, un rencor con un familiar nuestro, con un vecino nuestro, con un hermano de la iglesia nuestro, con un compañero de trabajo, mucho cuidado podemos llegar a cometer algunas cosas tan injustas o tan salidas de lo normal, como en este caso. No pudimos venderlo, dijeron ellos, o matarlo antes. Ahora hay que venderlo. Vender a un familiar, eso no tiene explicación. Pero sí ocurre. Ahora, vamos a ver aquí un lindo detalle que dice la Biblia que leímos. Lo vendieron, pero Jehová estaba con José. Y toda esa maldad que ocurrió, más adelante con el paso de los años, el mismo José les explica a sus hermanos, todo eso sirvió para bendición. Dos lecciones para terminar. Número uno, el odio no es bueno. Número dos, aún cuando las cosas están mal y nos ataquen, si Jehová está con nosotros, eso será para bendición. Que Dios te bendiga. Soy Ebrulero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. La Biblia que leímos. Acá, no, no. 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 Gracias por ver el video.